La Guardia Civil ha detenido a 20 integrantes de una red dedicada a la estafa mediante tarjetas de crédito en locales de alterne de la localidad de Magaluf, Mallorca. La cantidad estafada asciende a más de 45.000 euros, aunque se sospecha que puede ser más elevada, puesto que muchas víctimas no han denunciado. Se han llevado a cabo dos registros en dos clubes de alterne propiedad del líder de la organización, con numerosos antecedentes penales por similares delitos y conexiones con otras organizaciones criminales. Asimismo, se han practicado dos inspecciones administrativas en otros locales de alterne de la localidad mallorquina. Las principales víctimas suelen ser turistas británicos, nórdicos y escandinavos en estado de embriaguez, ya que en este estado les resultaba más fácil engañarlas para obtener los códigos de seguridad de las tarjetas o para realizar una serie de cobros consecutivos de elevado importe. Además, después de obtener dichos códigos, clonaban las tarjetas gracias a unos clonadores disfrazados como datáfonos de tarjetas. Por otro lado, las relaciones públicas de ambos establecimientos trataban de introducir en los locales de forma insistente a los potenciales clientes. Para conseguirlo, en algunas ocasiones llegaban a rozar la violencia física mediante agarrones y empujones. En los registros se han encontrado datáfonos, así como clonadoras de tarjetas simuladas en datáfonos, copiadoras de PIN, equipos de grabación y recibos de TPV. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.